Bienvenidos a este segmento de Noticias Venezuela. Esto es Mundo en Evolución. Su canal de noticias preferido. El día de hoy hablaremos sobre la polémica desatada con Nicolás Maduro otra vez con la Unión Europea. En los días previos a la esperada Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, UE, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tendrá lugar en Bruselas los días 17 y 18 de este mes, se ha generado una gran controversia en torno a la participación de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta situación ha generado bajas expectativas en relación a los resultados de la cumbre y ha generado un intenso debate sobre la invitación a Nicolás Maduro. Desde el Grupo Popular Europeo, diputados han exigido que se retire la invitación a Nicolás Maduro debido a la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Además, han planteado la posibilidad de que, en caso de que Maduro decida viajar a Bruselas, sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional, CPI. Esta postura refleja la preocupación de algunos sectores políticos europeos por la situación política y los derechos humanos en Venezuela. Cada vez que Nicolás Maduro es invitado a eventos internacionales, su participación genera una intensa controversia y se convierte en un tema de debate de última hora. La decisión final sobre su asistencia suele tomarse en las horas previas al evento. En este caso, la presidencia pro-témpore de la CELAC, que actualmente recae en San Vicente y las Granadinas, un aliado cercano del chavismo, es la encargada de repartir las invitaciones a los presidentes de los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en los círculos políticos de Caracas se especula sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro decida no asistir a la cumbre. En caso de que esto suceda, se plantea la pregunta de quién podría sustituirlo en representación de Venezuela. Entre las posibilidades, se encuentra Delcy Rodríguez, vicepresidente y mano derecha de Maduro, aunque esta opción genera controversia debido a las sanciones impuestas por la UE en su contra. La presencia o ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre CELAC Unión Europea es un tema de gran relevancia y genera una serie de interrogantes. Si Maduro decide asistir, su participación podría generar tensiones y amplificar las críticas hacia el régimen venezolano. Por otro lado, si opta por no asistir, se plantearía el debate sobre quién debería representar a Venezuela en el encuentro. La polémica en torno a la participación de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la cumbre refleja las diferencias y tensiones existentes entre los países de la Unión Europea y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe en relación a la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. La cumbre CELAC Unión Europea se presenta como un espacio de diálogo y cooperación, pero la presencia de regímenes autoritarios plantea desafíos y pone en tela de juicio los principios fundamentales que sustentan estas alianzas. En conclusión, la próxima cumbre CELAC Unión Europea está marcada por la polémica en torno a la participación de Nicolás Maduro y las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La controversia en relación a estas invitaciones refleja las diferencias políticas y las preocupaciones por la situación de los derechos humanos en estos países. La decisión final sobre la asistencia de Maduro y las repercusiones que esto podría tener en el evento sigue siendo incierta, pero sin duda generará un intenso debate en los días previos a la cumbre. Hasta aquí la noticia, te invito a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita y además seleccionar la opción TODAS para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a este canal. Además si tú eres una persona emprendedora y que deseas ganar dinero desde tu casa, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com. Allá te espero. Bendiciones.